¿Cuáles son las ideas? Algunos de tus camaradas dijimos, bueno, pues vamos haciendo algo, ¿no?, por lo del quinto centenario, y éramos un grupo de no más de siete loquitos ahí enfrente de catedral con una manta, protestando contra los 500 años de la invasión o desmadre, el encontronazo de los dos mundos. Posteriormente en el 94 viene la irrupción del EZ, que yo creo que nos marcó a toda esa generación, a todos quienes en aquellos tiempos teníamos entre los 18 y los 25 años, creo que nos marcó definitivamente. Y pues eran viajes constantes a Chiapas, las movilizaciones, movilizaciones que muchas veces terminaban en represión, movilizaciones que muchas veces terminaban con detenidos. Entonces, pues sí, esto te va radicalizando, te va metiendo más en los movimientos sociales, que aclaro, siempre me he movido por la libre. Y esto es porque me recaga la madre, precisamente todas esas divisiones que existen al interior de los movimientos, ¿no?, divisiones que yo veía a inicios de los noventas, son exactamente las mismas divisiones que veo hoy en el 2016. Bueno, mi adolescencia es un poco extraña porque no llega al rock o al punk directamente por el rock. Fer, Pelucas, Pelitos de Sedición, éramos vecinos y nosotros más bien éramos discolocos, éramos sindunguis. Solíamos ir todos los domingos a una disco, El Paradise, videodisco allá por Plaza del Sol. Y ahí comenzamos a escuchar rock. Bueno, ya escuchábamos un poco desde antes, ¿no?, Pink Floyd, Zeppelin, las bandas viejas. Pero yo en mi caso particular, cuando escuché por primera vez punk, fue, lo más cercano al punk fue Alaska y Dinarama, con A Quién Le Importa, precisamente ahí en la disco. Posteriormente, pues, comienzo a investigar acerca del por qué se ponían o se pintaban los cabellos de esa forma. Y termino por, ¿qué será?, los 15, 16 años, por meterme de lleno al punk. Y esto se refuerza en el 87, con la primer tocada punk aquí en Guadalajara, ahí en el Bush, Guanajuato y, este, si mal no recuerdo, es, este, ay, 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 ahí se me fue el, bueno, contra esquina de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se me fue, este, ahí con bandas como Antigobierno, Decadencia, SS20, que recuerdo llegan en una, en una combi, y bajan con los pelos, este, las primeras crestas que yo vi aquí en Guadalajara. Fue impactante porque nunca las habíamos visto en el, hasta antes de esas fechas, ¿no? No sé, yo sigo teniendo esa idea vieja, de cuando se hacía una tocada y lo mismo podías ver a un metalero, a un darketo o a un punk, y sin pedos, ¿no?, sin bronca alguna, sin, sin que se estuvieran agarrando a putazos, que igual a veces sí lo sabía, ¿no?, pero era el calor de los alcoholes, pero era muy raro, la verdad es que éramos banda muy unida. He sido parte de algunos colectivos, bueno, formamos aquí, yo creo que de los primeros colectivos punks ya más politizados, que fue la UNCA, la Unión Civil Antiautoritaria, con los compas James, este, el Chore, todo esto, ¿no?, que posteriormente terminan haciendo fallas del sistema, y pues sí teníamos círculos de estudio, posteriormente viene el grupo anarquista Ricardo Flores Magón, que creo que éramos, tenía más siglas que miembros, llegó el momento en que tenía más siglas que miembros, y es por lo mismo, ¿no?, las broncas internas también, porque se dan también, lo puedes pensar entre los comunistas, ¿no?, sus diferencias entre estalinistas, trozquistas, maoistas, etc., dices, bueno, los lleva a pelearse, pero entre anarquistas que se supone no seguimos un dios como tal, o un líder como tal, y que tengas también esas divisiones al interior, están, a mí se me hacen muy cabronas, creo que lo más cercano a un colectivo, y por la amistad que nos entraña, ha sido el colectivo Libertario Margen, que editábamos la revista Margen, y ya también habíamos editado la revista Anarquista Germen, que son, pues, mis carnalísimos Lemus, Germán y Panchito. Ya desde aquellos años, de los ochentas, siempre me ha gustado el ciclismo, ¿no?, siempre he tratado de andar en bicicleta, y en aquellos años, pues, no sé, quienes ya estamos viejos, posiblemente recordemos al Compa Nativo, el Compa Nativo, que modificaba bicicletas y todo, y que organizábamos tocadas de punk, junto con exhibiciones de freestyle. Entonces, de pronto, con este auge nuevamente del ciclismo urbano, en que empezaron a surgir grupos ciclistas en Guadalajara, bueno, prácticamente todas las ciudades, pero aquí en Guadalajara, muchísimos, vuelve a retomarse como una ciudad bicicletera, que para mi gusto es muy chido, con sus asegúnes, porque desafortunadamente esa ciudad bicicletera, en términos generales, el ciclista visible es de la calzada para acá. Surgen grupos por la zona de la universidad, surgen grupos por la zona de Chapultepec, surgen grupos por la zona de Plaza del Sol, surgen grupos por la zona de Andares, pero eso les olvida, que quienes usan cotidianamente la bicicleta, como medio de transporte, para irse a la chamba todos los días, viven de la calzada, hacia el oriente, en Oblatos, San Andrés, en la Insurgentes, vaya, todas esas colonias, donde la gente no anda en bicicleta, como una moda, donde la gente no anda en bicicleta, por ser hipster, donde la gente no anda en bicicleta, por cuidar el medio ambiente, les vale un carajo el medio ambiente, andan en bicicleta por economía, andan en bicicleta porque no tienen para más. Ahorita somos un grupo que fluctúa entre las 80 y las 130 personas, trabajamos como colectivo, esa es otra de las cuestiones que hemos tratado de mantener, ahí en Oblatos Bike. La mayoría de grupos tiene un líder, tiene un dirigente, entonces lo que dice ese líder, es lo que se hace. Nosotros acá somos un colectivo, somos un grupo de 14 personas, quienes somos la coordinación de Oblatos Bike, incluso nuestras rodadas las ponemos a discusión de todos, el domingo se hace una encuesta en el grupo público de Facebook, a dónde vamos a rodar esta semana, se ponen tres, cuatro sugerencias, y toda la gente le da click ahí a la que quiere. Entonces, ahí no hay un líder, ahí es, tratamos de llevar lo que todo el tiempo hemos predicado, la democracia directa, la acción directa, la equidad entre todas las partes. En Oblatos Bike aprendimos a cuidarnos nosotros mismos. Tenemos un grupo de bloqueadores, que nos vamos comunicando punta, barredora, bloqueadores y mecánicos, entonces, los bloqueadores siempre van una cuadra adelante, ubicando el panorama, cerrando calles, la punta va guiando al grupo, la barredora no permite que nadie quede detrás de ella. En cuanto alguien se va rezagando, el grupo completo se para, porque tenemos ese lema de juntos salimos, juntos regresamos. Te digo, tratar de llevar a la práctica lo que aprendí en el movimiento Ponga. Gracias. 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 Gracias.